¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Espero que estoy genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal El día de hoy vamos a jugar con la materia oscura de la AK-74 Ya sabéis que, bueno, me la saqué jugando prácticamente sin visión, la materia oscura de este arma Y que pues evidentemente os debía un vídeo pues jugando con el último camuflaje que se desbloquea de este arma Así que hay algunas armas también del mercado negro de este Call of Duty Black Ops 3 De las cuales pues no tengo todavía lo que viene siendo la materia oscura Bueno, de la secundaria y de hecho todas las tenemos De las armas cuerpo a cuerpo paso completamente de sacarme la materia oscura Porque son al fin y al cabo armas que, bueno, juego un par de partidas con ellas Y ya estoy acabado un poco harto de ella Aunque creo que tengo la katana La katana sí que la tengo de materia oscura Y creo que dentro de poco subiré, de la sonda del pesado, subiré otro vídeo jugando con la katana de materia oscura Pero bueno, creo que la AK-74 y la 1911 salieron a finales de mayo Estamos ya pues en julio O sea que pienso que dentro de poquito, para mediados, para finales de este mes Espero que metan nuevas armas en este juego Porque estaría súper bien seguir sacando materia oscura en este juego Si no, pues bueno, mientras que van saliendo armas pues podemos darle pues a la... A la HG40, a la FFAR que también la tengo que tener por ahí sin sacarme la materia oscura No sé, diferentes armas también del mercado negro que no he conseguido ese camuflaje O sea que ya le daremos caña al resto de armas del mercado negro De las cuales no tengo ese camuflaje Evidentemente armas que disparan de arma de cuerpo a cuerpo Paso, paso, paso del todo O sea que es un coñazo O sea que nada, pues vamos a darle una partidita con la AK-74U A ver que sale Bueno, esto estaba un poco empezado Pero vamos a intentar darle cañita ahí a tope Tengo unas ganas increíbles, pero sumamente increíbles De jugar la beta del siguiente Call of Duty O sea, madre mía los campanitos De eso también tengo miedo, ¿sabes? O sea, tengo ganas de jugar la beta pero tengo miedo de que en el nuevo juego Pues haya gente que, bueno, pues que no sabe usar jetpacks O sea, en plan de jugar sin jetpacks me refiero Os cuento una anécdota que me pasó estos días que, bueno, estaba en los puntos dobles de Infinite Warfare Eh, sí que, pues, jugué bastante, tal cual, no sé qué Y yo estaba, pues, sacándome los camuflajes de... Esto es una anécdota de mierda Pero, pero bueno, ya que como lo he comentado eso del tema, pues... Lo cuento Eh, justo ya estaba jugando duelo por equipos tácticos O foso táctico para sacar el tema de las cabezas Ya sabéis que es un modo juego de Infinite Warfare que no hay saltitos Y se me estaba reenganchando un suscriptor y empezó a decir Eh, tío, se me ha bugueado el juego Que no hay salto Y yo me quedé en plan de... En serio me acabas de decir eso por micro, tío O sea, que tengo miedo de que hay mucha gente de que Siendo Black Ops 3, siendo Advanced Warfare y siendo Infinite Warfare Los últimos tres Call of Duty no en orden Que han sido los tres con salto Tengo miedo de que el siguiente Call of Duty la gente no puto sepa jugar Y que se tienen, pues, esquina, esquina, mesqui Esquina, esquina, te mato a ti Que temazo, eh Hace una parodia de eso Por cierto, la última parodia Bueno, ya os contaré mañana, mañana pasado subiré otro vídeo hablando del tema Pero un poquito triste Un poquito triste, me tiré enrayado ese día Me esperaba bastante más Pero bueno, nada Ya para la siguiente, pues, tocará darle caña E intentar, pues, superarse Vamos a sacar los muertos Vamos a sacar todos los muertos Porque me han jodido la guadaña A ver si podemos remontar la partida Ya echamos, cuando acabamos esta Echamos la partida completa Porque es la magia de Black Ops 3 Que te metes siempre en partidas empezadas, ¿no? O sea que Vamos a terminar esta A ver si podemos, a ver si podemos remontar Cosa que lo veo jodido Pero no, imposible Bueno, eso es solo de 10 bajas Vale, por eso Y ahora nos echamos otra Otra partida Completa desde Desde cero Seguro de respuesta me está jodiendo mucho Pero queda poquito de la materia oscura en el Infinite Warfare Ya, ¿de dónde sale la peña, tío? La peña, la peña, ¿de dónde puto sale? Me ha venido bien esta partida empezada para calentar un poco Pero es que hay O sea, me ha metido con un nivel 29 Con un nivel 15 Y con un nivel 1 que ha acabado 1.18 Eh, buena Pues bueno, a darle Cañita Ha vuelto a salir con Vayne Y llevo otra vez a los niveles bajitos en mi equipo Eso puede estar bien Porque si no mueren mucho Pues puedo matar yo más Pero tampoco me he puesto una Hiper mega racha de De la hostia Y no sé qué tal Puede Puede salir No sé O sea Desconozco Van a estar todo aquí campeando Este es uno ¿Dónde está la peña, tío? O sea, solo he visto a un pavo Me he metido por todo el mitad El mapa Ah, vale Que está FK Y justo cuando le voy a disparar No está FK La magia Sináptica La magia Hitmarkeriana Vale, vemos por aquí Vale, se está metiendo ahí En el habitasado Están aquí todos los compañeros Tío, pero, 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 pero Es que no entiendo ¿Dónde está la peña? Este es compañero Ah, vale Que, que, que Vale, vale, vale Que había gente a FK Vale, vale, vale Eso ya makes sense No me mates, por favor A ver si se reengancha gente, tío O sea, estaría Estaría, vamos Encantado De que en la partida Hubiese gente No sé si van a salir Vale, están saliendo aquí El compañero Está empanado Y el de la escopeta No da una Ah, la ha muerto UAV Buenísima Vale Fuera Tú también Oh, me cambia todo el spawn Me cambia todo el spawn Lo pillo por la espalda ¿No? Y la gente Probablemente esto salga mal Muy probablemente Esto salga mal Es que lo sabía, tío Me cago en su vida Me cago en su vida, tío Le quería disparar a ese primero Porque el otro estaba de espalda Pero no le he dado Ni siquiera una balita Pero bueno Nevermind Vale, vale Eso es, eso es, eso es Eso es El Rejak Bueno, a mí me lo campean Yo también Una vez si lo campeo No, no, no No pasa nada, ¿no? Este ha sido el que me ha matado antes Muerto Joder, tío Es que lo que me pasa es Que no me gusta jugar con los fusiles Se me dan muy mal los fusiles Ah, mierda Me he mordido Y cuando juego con ellos Pues creo que llevo una R Y por eso En caro de lejos Cuando realmente Esta mierda de lejos Pues le cuesta un poquito más Lo que viene siendo El mata-mata, ¿no? Salen todos por ahí Por favor, compañeros de Cebo Otra vez te he jodido A la Gravity, tío Yo estaría muy tilteado No Sí Vale Pues voy a quitarme esto Vamos a sacar esto Se por ahí muerto Vale No sé si venir Me van a matar Es que lo sabía Otra vez me han matado El mismo pago de antes, tío Qué pesado Me quedaban ahí Nada, nada y menos Para la... Para la nache Me cuesta muchísimo jugar Con los fusiles De verdad Y además hace también Bastante tiempo Que no le pego cañita Al VO3 O sea que... Que nada Pero ya no sacaremos Alguna otra materia oscura O ya haremos más cositas En este juego Creo que también Dentro de poco Grabaremos un Trickshot Race Que hace también tela de tiempo Que no grabamos Míralo como me está campeando El tío todo el puto rato, tío Es que... Es que... No me jodas Y nada También es un Trickshot Race Que hace también tela de tiempo Que no... No lo traigo por el canal Pues creo que próximamente Grabaremos también... También uno Por aquí muerto Porque me han matado Antes muerto ¡Ay! La cuaxi tenía Llevaba dos y tenía otros dos Aunque había simulenta No me ha variado tiempo Yo creo que no me da tiempo Siempre me dice En los comentarios Es que este tío Ve cuaxi en todos lados Hombre Si llevo dos y tengo otros dos delante Pues no voy a ver Una cinco en Screen ¿Sabes? Más información que te pedo Chau! ¡Ay! Gracias. 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 bastante bien y nada, si os ha gustado el video no olvidéis dejar un hit like a tope, ponerme los comentarios que arma os gustaría que me sacase en materia oscura, me quedan la FFAR, la Ajax y creo que lo tenia apuntado por aquí, la HG40, la FFAR, la R70 Ajax, la HG40 y el L4 SIEGUE, se que me voy a poner todos los comentarios que me lo saquen el lanzacohetes pero es petarrachas no matar, osea que tampoco tiene mucho sentido, ya lo iré viendo a ver si meten dentro de un poquito armas nuevas a ver si queréis que me saque alguna materia oscura de esta arma, y nada gente, con muchísimas gracias por estar aquí un día más en mi canal nos vemos en la próxima, chao chao no perdes ninguno de mis inmarques, tu suscríbete, tu suscríbete, si muchas más parodias tu quieres ver...